PIPI 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 hoy tenemos un programa me voy a mandar unos bifecitos de bondiola de cerdo, alucinante es muy fácil, dentro de todo el cerdo todavía está económico, no? no está en precio dólar, no, está más o menos bueno, muy fácil muy rico, vamos a hacer con cebollita con morrón, pero no quiero spoilediar se dice, no chico? no quiero spoilediar el programa ni la receta así que vamos a ir primero, con los adelantos en la voz de mi amiga Pato Díaz y las imágenes de nuestro queridísimo y hermoso partido de la costa, vamos a verlo, dale Hoy tenemos un programón, la mejor receta, noticias costeras, música, datos curiosos y mucho más. ¿Dónde? Acá, en el mejor magazine de cocina de la tele. Quedate, quedate que ya arrancamos. ¿Por qué? Porque el Pipi te cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya falta poco, ¿eh? Ya falta poco. No se tiren de cabeza adentro del televisor de la televisión. Como decíamos cuando éramos chicos, el televisor. No se metan ahí adentro, ya falta poco para venir a la playa hermosa, las playas de Nueva Atlantis. Amplias, qué lindo lugar, ¿eh? Hermoso. Así que quédense tranquilos que ya falta poco para la temporada 20-24. Ya lo vamos a estar recibiendo acá en el Partido de la Costa. Vamos a ir con los ingredientes de esta receta, que es muy fácil, muy rica. Anotá lo que vas a precisar. Agarrá una lapicera, un lápiz, una caneta, como dicen en Brasil. ¿Eh? ¿Sabían, no? Que caneta se dice en portugués, ¿no? ¿Sabían, no? Y anotá lo que vamos a necesitar, que es muy simple y muy pocos ingredientes. Vamos a precisar. Bifes de bondiolita, de cerdo, cebolla, morrón, cebolla de verdeo, huevo y aceite. ¿Escuchaste bien? Muy poco, muy pocos ingredientes. Bondiolita, cebolla, morrón, verdeo, huevo y aceite. Muy fácil, muy sencillo para esta receta, que es alucinante. ¿Ya tenés todo ahí preparado? ¿Eh? ¿Tenés todo listo? Pero antes que nada, vamos a ir. ¿Cuánto sabés vos de cocina? ¿Se acuerdan? Esta trivia que hacemos siempre, esta pequeña adivinanza. Vamos a ir con esta trivia, con esta adivinanza. ¿Cuántos, o sea, perdón, ¿con qué otro nombre se conoce a la bondiolita de cerdo, Pipi? ¿Eh? ¿Con qué otro nombre se la conoce a la bondiolita de cerdo, o bondiola de cerdo? A. Aguja de cerdo. B. Tortuguita de cerdo. O C. Chiquizuela. ¿Eh? ¿Con cuál es, muchacho? A, B o C. Está difícil, ¿no? Bueno, pero más adelante, casi al final del programa, ¿no? Lo vamos a revelar. Pero ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a arrancar con la receta, obviamente. Voy a agarrar morroncito, ¿eh? O pimiento, como quieras llamarlo. Cebolla. Y voy a agarrar un poquito de cebolla de verdeo también, pero voy a cortar la parte verde. A ver, vamos a poner por ahí. Ahí está. Vamos a agarrar un pedazo de morron. Vamos a correr un poquito esto de acá. Escuchame, ya tenés que tener prendido el fuego, ¿eh? Con un buen chorro de aceite. Y vamos a rehogar toda la verdurita. Vamos a dejar por acá. Vamos a sacar las semillitas. Vamos a hacer unos golpecitos así. ¿Eh? Y vamos a empezar a cortar. Vamos a marcar ahí. Se ve, ¿no? Marcamos ahí y arrastramos, ¿eh? Punto y arrastra. Punto y arrastra. Lo vamos a cortar en juliana. Acordate, tenés que tener el aceite ya casi listo. Bueno, esta parte la voy a sacar, esta parte blanquita, que no me gusta. Les contaba, en la bondiolita de cerdo, le cuento la parte que es del animal, es el pescuezo. Es el pescuezo deshuesado del animalito, ¿eh? Vamos a seguir cortando esto. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a dejar por acá. Vamos a agarrar el verdeo. No lo voy a pegar, chiquito, el verdeo. Lo voy a cortar así, ¿eh? Ahí. Y ahí. Vamos a cortar esta puntita que está fea, así queda todo bien parejito. Andy, no le voy a poner ajo. No le voy a poner ajo, ¿eh? Le ponemos, bueno, si quieren le pueden poner ajo, pero esto va... Le vamos a hacer el plato a mi amigo Andy, que no le gusta el ajo, ¿eh? Así que esta vez no le vamos a poner ajo. Vamos a cortar la cebollita, ¿eh? Ahí. Escuchen, mientras voy cortando las verduritas, vamos a ir a una publicidad en el recuerdo que está buenísima. ¿Cómo publicitaban en 1940 el Partido de la Costa? Más precisamente, San Clemente. Yo, mientras que sigo cortando, vamos a ver la publicidad en el recuerdo. ¿Vamos, Pipi? Dale. Buenos Aires está cerca de todos los puntos de veraneo porque ahora las distancias no cuentan. Cuando la temperatura asciende, basta un viaje en microómnibus para evadirnos del damero urbano. Desde Junín 1664, de donde salen los coches de la empresa Borque, a las anchurosas y frescas playas de San Clemente del Tuyú, en el Partido de General Lavalle, los microómnibus nos trasladan en siete horas por una buena ruta. Averigas herboladas, surgidas en terrenos antes desvalorizados, conducen a las extensiones de arena fina y firme a orillas del mar. Pueblecito chico, acogedor, frecuentado por turistas de los más diversos lugares, que llegan hasta ese paraje de la costa atlántica dotado de confortables hoteles. Lugar propicio para recuperar energías gastadas y disfrutar de unas vacaciones cómodas y sedantes. El Faro en San Clemente ilumina y guía con sus destellos rítmicos la ruta de las embarcaciones de cabotaje. 80 kilómetros de playas suaves como alisadas, sobre las cuales mueren mansas las olas, dejando su efímero encaje de espumas en las doradas arenas. Paraíso y diversión para los grandes, herén de los niños. Brisa marina que conforta y tonifica. Ondidas y sesiones de helioterapia en San Clemente del Tuyú, balneario de espíritu tan amplio como sus playas dilatadas, por las cuales puede correrse inclusive en auto, con libre albedrío, sin temor, a no ser por la nafta. Espectáculo vigoroso, la pesca, pero la pesca en grande, con red, nada de cañitas de paciencia. Y como el hombre no sólo vive de aire y de sol, vemos a los veraneantes nutrirse olvidando ciertos regímenes alimenticios prescriptos por serios galenos. Hotel y confitería Cati, el más importante de la localidad, donde tienen efecto interesantes reuniones sociales. He aquí como la ciudad buscando su prolongación, encuentra en San Clemente del Tuyú un balneario atrayente y de magníficas playas. Qué grande San Clemente, cómo se vendía en esa época, 1940 de capital a San Clemente, decía que le metía 7 horas con ese colectivo. Me parece que eran un par de horas más. Viste, y vos te quejás que venís en 3-4 horas con aire acondicionado, dirección hidráulica. Podés parar, ¿no? Tomarte un café en atalaya, ¿no? En otro lugar, todo asfalto, ¿viste? He metido en 7 horas, que ni a paro para mí eran como 10 horas. Pero bueno, me encanta aparte la voz del locutor, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, ¿saben qué tenemos que vender? Samboni. Un beso muy grande a mis amigos de Samboni. Los número uno, pasta fresca, tapa de empanada, tapa de pascualina. Enfrente de la Plaza del Tango, Samboni, los mejores precios y la mejor calidad. Los número uno acá en el Partido de la Costa. Casa Vila. Abrazo grande, flaco. 3 y 55 de Mar del Tuyú. Tenés de todo. Heladeras, bicicletas, tenés motos, teléfonos, celular, ¿no? ¿Celular se dice, no? Sí, teléfono móvil o teléfono celular. Muy bien. Yo me quedé con la policía en el recuerdo. Un abrazo muy grande, flaco. De todo, 3 y 55 en la esquina. Todo para tu hogar, para tu comercio. Verdulería Nacho. Ventas por mayor, menor, la mejor verdura. Las mejores frutas entregan por mayor y menor. También abastecen a otras verdulerías. Verdulería Nacho. Está en calle 32, entre 10 y 11 de Santa Teresita. La leyenda, Omar. Un abrazo muy grande, Omar. La leyenda, restaurante, parrilla, 58 y 2 de Mar del Tuyú. Tenés de todo. Pastas caseras, parrillada terrible. Un abrazo grande a Omar. Así que no dejen de ir. La leyenda 58 y 2 de Mar del Tuyú. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el aceite caliente. Y vamos a rehogar la verdurita. No queda otra. Vamos a mandar todo adentro. Vamos a rehogar la cebollita. El morrón. El verdeo. Vamos a poner un poquito de sal para que empiece a soltar el agüita. Un poquito de sal. Vamos a poner unas vueltitas de pimienta también. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Bárbaro. Perfecto. Terrible. Vamos a mover ahí un poquito. A ver, tengo acá la espátula. Vamos a subir un poquito más el fuego. Bueno. Y mientras se van haciendo las verduritas, vamos a tener que seguir vendiendo. Vamos a una pausa. Dale, Pipi. Quédate ahí que ya volvemos. Dale. Dale, Pipi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Bueno, ya tenemos los bifecitos listos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las verduritas. ¿Te acordás que te habíamos rehogado? Le vamos a poner las verduritas por arribeños. Esto es una locura, Pipi, olvidate. Vamos a poner ahí la verdurita. Y me falta, todavía no te vayas que me falta. Vamos a coronar con un huevo frito, Pipi. Esto va a ser una locura. Ya tenemos la verdurita por ahí. Vamos a dejar esto por acá. A ver que me queda un par de más de cebollita. Le agarro con la mano. La voy a poner por ahí. Terrible. Esto ya casi lo vamos a tener. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora. Voy a reservar, ¿eh? Lo voy a poner por acá. Porque esto ya está listo. Mirá lo que se te platás. Olvídate, Pipi. Terrible. Terrible. Se me cayó acá. Esto lo vamos a dejar por acá. Acá tenemos una cebollita que se me cayó. Como te dije antes, aguantá un cachito, ¿eh? Aguantame ahí que falta, ¿eh? Aguantame un cachito porque ya viene el huevo frito que va a decorar esta hermosura, esta preciosura, Pipi, ¿eh? Vamos. Bueno, y lo que te decía. Huevito, ¿eh? Vamos a hacer el huevito frito que va a coronar esta locura, Pipi. ¿Eh? Terrible. Tengo acá el sexto de residuo que me trajo mi amigo Andy. Hoy no se olvidó. Así que ya lo vamos a tener listo. Un huevito frito para coronar estos bifes, estos bifecitos de bondiola de cerdo. Mamadera, mirá lo que es esto. Te conté, ¿no? Sí, te conté, ¿no? Que es la parte del pescuezo del animal, del cogote, el pescuezo, del cuello. Está terrible este huevo frito, Pipi. Mirá lo que es esto. Ya lo vamos a tener. Y esto lo podés hacer, obviamente, queda muy bien con batata, ¿eh? Con puré de manzana también, si te animás a hacerlo. Va también. Combina muy bien. Y ya casi, casi tenemos el huevito frito. Acordate, bifecito de bondiola de cerdo, cebolla, morrón, huevo, aceite. Muy sencillo, muy simple. Yo le puse también verdeo, ¿eh? O las verduras que vos quieras ponerle van a ir de primera, ¿eh? Así que ya casi estamos para sacar. Sí, ya está, mirá. Ya estamos el huevito. Ya lo tenemos casi listo. Vamos a esperar ahí que no se pegue. Y vamos a coronar por arriba. Mirá lo que es esto, Pipi. El huevo frito con estos bifecitos de bondiolita de cerdo, Pipi. ¿Qué más querés? ¿Qué más quieren atrás de cámara, eh? Están todo el día sentados con los auriculares mirándome a mí y después encima morfan. No, no, fenómenos los chicos, ¿eh? Nos despedimos con esta locura. Miren lo que es esto, ¿eh? Miren lo que es esto. Terrible, no se lo pueden perder. Lo tienen que hacer porque es fácil, rico. Y dentro de todo, es muy económico. Nosotros ahora le vamos a entrar como loco. Pero antes que nada, los quiero saludar. Mandar un abrazo gigante, ¿eh? Que están siempre del otro lado. Gracias por los mensajes que nos mandan. Y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo programa. ¿A dónde? Acá en la cocina el Pipi, ¿por qué? Porque yo el Pipi te cocino, ¿eh? Vamos, dale. Chau, nos vemos.